Música Mi perdón me olvido Mi perdón me olvido Que se baje 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 Mi perdón me olvido 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 ¡Mi perdón! ¡Mi olvido! ¡Dónde los ladrones los tiene el gobernador aquí trabajando! ¡Ahí está! ¡Váyanse bien para que vean las unidades! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡No se baje! ¡Queremos hablarle! ¡Queremos hablarle! ¡No se baje! 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 ¡No se baje!